Música 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 Con todo el gusto Míralo Ah, yo sabía que había movimiento por allá en la cocina y estaba el chef Ustedes, ¿cómo están? Bienvenidos, ¿qué me cuentan? Bienvenidos, también Esos son los langoceños Cantabria Sí, sí, son los langoceños Cantabria Cuénteme, ¿cómo se prepararon? ¿Cómo los hacen? Estos langoceños vienen con champiñones Vienen con un pesto de tomate seco Vinagre y aceite de oliva Es un plato que ha tenido mucha cogida Y es muy delicioso Ah, pero bien, ¿y este arroz? Es el arroz de coco de la casa Preparado yólicamente en nuestro centro de procesos La ensalada con ingredientes frescos Los chistes también se elaboran acá Todo es muy fresco Los productos de óptima calidad Camarones y langocinos de cultivo De cultivo, sí Le agradezco mucho Ustedes tienen lo de la casa Muy amable, muchas gracias Hay algo que te quiero contar de nuestra carta Y es que nosotros también queremos promover nuestras costumbres gastronómicas Por eso en nuestra carta vas a encontrar ingredientes de nuestra gastronomía Como puede ser un ceviche de chontaduro O un ceviche con rábano Con maíz Con frijol También puedes encontrar jugos de corozo Jugo de arasá Helado de copo azul Precisamente porque queremos promover toda esa gastronomía tan rica que tenemos en nuestro país Maravilloso Maravilloso ¿Cómo te pareció? ¿Me gustó? Excelente Una sazón deliciosa Esos langostinos Esa salsa estaba increíble Y el arroz con coco Me fascinó Muchas gracias Bueno, me alegra mucho que te haya gustado este plato de nuestro Agostinos Cantábrico Es una de las especialidades que tenemos en nuestra carta Quiero contarle Lorenzo que nosotros además del servicio en los restaurantes Tenemos otros servicios para facilitarle la vida a todos nuestros clientes Ofrecemos por ejemplo domicilios Podemos llevar el plato a domicilio hasta donde tú quieras en la ciudad de Bogotá Ofrecemos eventos Si tú quieres realizar un evento personal, una celebración o un evento laboral Puedes hacerlo en nuestros restaurantes O también nosotros vamos hasta el lugar donde ustedes están Hasta tu oficina, hasta tu casa Atendemos una reunión de trabajo, cualquiera que sea el evento O sea, como que dice chef en casa Este es otro servicio que tenemos Si tú tienes un grupo de amigos y de pronto quieres quedar muy bien con ellos Pero pues no quieres cocinar o salir de compras Entonces nuestro chef va, te prepara todos los platos Y te enseña cómo prepararlos Es un rato muy ameno Donde vas a quedar tú como un excelente anfitrión Y van a disfrutar de una excelente comida Perfecto, excelente Muy bien, qué bueno Sí, claro Si quieres más información en nuestra página de internet www.gostinos.com Encuentras toda la información de los servicios que tenemos Y de todos los platos que compone nuestra carta Voy a entrar a mi lado Bueno, Lorenzo, ¿ya estás preparado para nuestro segundo plato? No, no, ¿cómo que segundo plato? Ya estoy bien No, pues te cuento que hemos preparado un segundo plato Porque angostinos No solamente tenemos langostinos y camarones Sino también ofrecemos unos pescados Entonces te hemos preparado un robo a lo romesco Es otra de nuestras especialidades de la casa Un robo a lo romesco Pero ¿y yo cómo voy a ir para comer toda esa cantidad de comidas? Ah, no sé Yo sé que te va a encantar Cuéntame, chef ¿Cómo estás otra vez? De nuevo, para que comentes Sí, de nuevo, muy bueno Estamos presentándole un robo a lo romesco ¿Robo a lo romesco? Romesco La salsa romesco es una salsa de ajo, tomate y almendras Todo lo que nosotros lo hacemos en el centro de procesos Digamos fresco y es hecho totalmente natural en nuestra bodega Acá viene decorado con una zanahoria compitada El arroz, el coco de la casa, la ensalada y unos chips muy frescos y muy crocantes ¿Aquí la salsa? Sí, esa es la salsa romesco Ah, ya, ¿y esa cómo la preparas? Esa salsa se prepara, se pone primero a dorar las nueces con ajo Posteriormente se la adiciona el tomate, vinagre, aceite y luego se licúa O sea que la persona que venga acá a Agostinos y pronto no quiera comerse un plato con Agostinos Tiene otra opción diferente Tiene otra opción diferente, te decía que tenemos pescados, tenemos nuestro róbalo, tenemos salmón También tenemos pargo y tenemos un arroz para aquellas personas que no les gustan ni los mariscos ni los pescados Nuestro arroz Shanghai de carnes con carne de res, de cerdo y pollo, raíces chinas y verduras Es una excelente opción también No, que me llena de chef, entonces... Señor, te guste loco Muchas gracias